En el marco incomparable de la vega de Antequera, rodeado de parajes naturales, un gran atractivo turístico y a sólo 25 minutos de Málaga, se encuentra el hotel-restaurante Lozano. Una parada obligatoria, donde con sus más de 5.000 metros cuadrados, además de disfrutar de su gran cocina de la región, podrá alojarse o celebrar sus reuniones y eventos más importantes. Hotel-restaurante Lozano. Ven y conócenos. Hotel-restaurante Lozano. Hotel-restaurante Lozano. Hotel Lozano. Hotel Lozano. Hotel Lozano. Gracias.